No te aferres a la vida porque no te pertenece, mejor dale gracias a Dios por otro día que amaneces. Dios te ha prestado la vida, solo Él sabe por cuanto tiempo, y solo te irás con Él cuando Él lo tenga dispuesto. Mientras tanto, sé feliz y haz feliz a los demás, pues no sabes ni qué día tu final se llegará. Regala siempre sonrisas, sé generoso con los demás, que cuando se llegue el momento, solo eso te llevarás. Agradece siempre a Dios las bondades que te da, agradecele que hoy te dio un nuevo despertar. No le temas a la muerte, tómala como algo real, piensa que es solo un puente que un día tienes que cruzar. Y al otro lado estará al que siempre has proclamado, te estará esperando Dios para que estés a su lado. No te aferres a la vida, ni le temas a la muerte, la vida es muy bonita, pero no te pertenece. No te aferres a la vida, y lo demás te irás lokal. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Gracias.